Bienvenidos a la noticia del momento, a continuación le damos un adelanto de lo que tendremos hoy en Telepaís. Hoy en Telepaís. Accidente en la ruta Charazania en la carretera La Paz. 14 muertos y 21 heridos tras embarrancarse el bus en que viajaban. Se desconocen las causas del hecho. Liberan a chofer que conducía ebrio. Moisés Fernández, el conductor que transportaba en un bus a 46 pasajeros de Oruro a Santa Cruz, recibió medidas sustitutivas a la detención. Incendio de llantas acumuladas. El fuego causó daños en el tendido eléctrico del barrio Villa Ortuño, en la avenida Moscú. Bomberos voluntarios controlaron las llamas. Alcaldía niega deuda con hospital de tercer nivel. Desde el municipio aseguran que los mismos son dependientes de la gobernación y que el pago le corresponde al gobierno central. Exgerente de Videza no irá a la cárcel. En una audiencia, luego de ser imputado por evasión, se determinó que Ángel Linares Mercado siga cumpliendo detención domiciliaria. Juicio por abusos a más de una veintena de niños sordos en un colegio. En Argentina, dos curas y un jardinero fueron llevados ante la justicia. Podrían enfrentar penas de hasta 50 años. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.